Y las autoridades de Zipacapa en San Marcos tomaron la decisión de cerrar el municipio con la idea de evitar nuevos contagios de COVID-19. La Municipalidad de Zipacapa en el Departamento de San Marcos y el Centro de Operaciones de Emergencia informó a la población del lugar sobre fuertes restricciones que llevarán a cabo en los próximos días con el objetivo de salvaguardar la vida de la población ante la pandemia del COVID-19, la cual ha tenido un significativo avance en esa región. A partir del miércoles 8 de julio del presente año se suspenden todas las actividades en los servicios públicos tales como Oficina Municipal, RENAP, bancos, cooperativas, juzgados de paz, entre otros. Además, según un comunicado publicado en las redes sociales, está prohibido el traslado de personas en taxis, mototaxis o vehículos particulares en todo el territorio de ese municipio, exceptuando las emergencias debidamente justificadas por las autoridades locales. Todos los comercios, mercados, plazas comunitarias, tiendas de depósito y ferreterías deben permanecer cerrada por orden municipal. Piden a los habitantes del municipio que se provean de alimentos básicos en tanto duren estas medidas sanitarias. Farmacias y gasolineras funcionarán de manera normal. No habrá restricción a vehículos de paso que se dirigen al Departamento de Huehuetenango y Cabecera Departamental de San Marcos, así como de municipios del Altiplano, en donde se realizarán controles sanitarios. El cordón sanitario finalizará el próximo 15 de julio del 2020. Según la información brindada en el municipio, 11 personas han dado positivo para COVID-19, una ha fallecido y 340 han sido puestas en cuarentena. Habrá que esperar la postura de las autoridades de salud, ya que las normas antes mencionadas fueron establecidas por decisión municipal.